Que hay banda, hace unos días hice el versus de nuevos exponentes número 22, y bueno pues aquí les dejo al ganador con más votos, no olviden pasar al canal del ganador suscribirse y comentar en el último tema que subió que van de parte mía, y todos los que se reporten con un like y un comentario, les mandare saludos a todos en el próximo video. Ahora si comencemos. Chuko, fue el ganador del versus número 22, el ex originario de León Guanajuato México, lleva 6 años haciendo música e inició en el 2014. Su canal oficial es, Chuko Slow Rap Music, cuenta con 175 suscriptores, 28 videos, y más de 5900 visitas en su canal hasta el día de hoy. Así que ya saben banda pasen a su canal suscríbanse y comenten en el último tema que subió que van de mi parte, les mandare saludos a todos en el próximo video. Aquí les dejo algo de su material que podrán encontrar en su canal. Y me enseñó mi padre en busca de mis sueños, tengo que talonearle, he olvidado el pasado, ahora vivo del presente, ya conozco mi futuro, no necesito de evidentes. Agradecido con mis compas que están presentes, por los que en este momento ya se encuentran ausentes. Lo que más lo motiva es, su familia y amigos y poder darles la oportunidad de sobresalir. Su más grande sueño es, llegar a grabar con un extranjero como Acapella, o Neutro Shorty, incluso con los nacionales los cuales son como los de Alzada y Rich Vagos. Sus más recientes proyectos son, llevar a cabo un proyecto el cual tiene con su team que representa Universo Estudio, llamado Slow Rap, y también un contrato con la marca de ropa local llamada, Hip Hop School. Y bueno lo que él les pide a todos ustedes es, que no dejen de soñar y de levantarse dándole gracias a Dios por un día más, y así poder luchar por sus metas. Y bueno ya por último aquí les dejo un video que nos mandó para todos ustedes. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos. Saludos y buenas tardes.